He comprado una mejora Y ahora puedo volar ¿Dónde estás? ¿Acaso estás jugando a las escondidas conmigo? Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Regreso a clases en Roblox! ¡Sí, chicos! Ya es el regreso a clases Y adivinen quién es el profesor de Karim ¡Baldi! El profesor de Karim, chicos, es Baldi Y obviamente soy yo, el profesor Y este será un nuevo capítulo de Baldi Me atrapa, así que Karim tendrá que correr Porque yo soy un profesor malvado Yo sé que ustedes no tienen profesores malvados ¿Y tú, Karim, tienes profesores malvados en tu escuela? No Pero aquí en Roblox yo soy un profesor malvado, chicos Y Karim tendrá que correr a toda velocidad Si no quiere que lo atrape Y lo lleve a la dirección, ¿verdad, Karim? ¡Ay, sí! Oigan, y por cierto veo que ahí hay unos niños Que no están haciendo caso Oigan, siéntense, por favor No me están haciendo caso, Karim Y mira, ese se subió a la silla Oye, ¿te subiste a la mesa? Tienes razón, Karim, chicos Este monito se subió a la mesa Y no se quiere bajar Lo voy a reportar a la dirección, Karim ¿Y sabes qué, Karim? ¿Qué? A ti también te voy a reportar Porque te paraste de tu asiento Así es que ven aquí Ven aquí Oigan, no puede ser Empezó a correr Ahí voy atrás de ti Voy detrás de ti Y te voy a atrapar Y te llevaré a dirección, Karim Soy el profesor Baldi malvado ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ahí ya te vi ¡Ay, lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! ¡Uy, casi lo tengo! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, viene! ¡Dónde! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, chicos? ¡Ahí viene! ¡Ay, casi lo agarro! ¿Dónde estás, chicos? Creo que se me ha escapado Lo tengo que perseguir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo nada ¡Atrás de mí! ¿A qué? ¿Atrás de mí? ¿Atrás de mí? Eh, ¿dónde? ¡Oh, no! ¡Me rebasó! Te voy a atrapar, ¿eh? ¡Yo voy! Oye, por cierto No debes de correr En los pasillos de la escuela, ¿eh? ¡Ay, me rebelé! Doble reporte, Karim Doble reporte Oye, niñito Oigan, este pasillo De la escuela Es gigantesco, ¿eh? La nueva escuela de Karim Es muy grande ¡Oh, no! Alguien me pegó Un niño Los niños están pegándole A Baldi, chicos No puede ser Y a mí también, papá ¿También a ti? Pues qué bueno Para atraparte ahorita, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? ¡Oh, ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Casi lo tengo! ¡Casi! ¡No! ¡Me pegó una niña! ¡Ya me te fui! ¡Uy, yo digo! Yo estoy muy cerca, ¿eh? Ya estoy muy cerca, chicos Estoy muy cerca de Karim ¿Atrás de mí? ¿Atrás de mí? Sí ¿Qué? A ver ¡No! ¡Me resbalé! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me resbalé justo cuando pasó, Karim! ¡No, no! ¡Yo también! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo tengo? ¡Casi lo tengo! ¿Qué? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Sabes qué? Voy a pasar esta zona Y te voy a esperar ¡Aquí! ¡No tendrás escapatoria! ¡Vaya me voy! No tendrás escapatoria Porque te estoy esperando ¡Ay, yo no me voy aquí! ¿Ya me ves? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Te voy a atrapar ¡Te voy a atrapar! ¡Chicos, no tengo! ¡Chicos, no tengo! ¡Chicos, no tengo! ¡No! ¡Se me escapó! ¡Ha corrido! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? ¡Regállalos! ¡Nillos! ¡No estén tirando esas pelotas Porque me pueden tumbar! ¿Qué? ¡No! ¡Lero, lero! ¡Te tumbaron! ¡No! ¡Ya voy a ir a pasarlo! ¡No! A Karim le va a dar tiempo de escapar Voy a saltar ¡Ahí voy! ¡Uy, te veo! ¡Uy, te veo! ¡Uy, casi te tengo! ¡Ay, no! ¡Me caí otra vez! ¡Me caí otra vez! Voy a tener que pasar brincando ¿Tú ya tienes checkpoint, Karim? ¡No! ¡Uy, no! ¡Chicos, se me escapa! ¡Se me escapa, Karim! ¡No! ¡Uy, no! ¡Otra vez me caí! ¡No puede ser! ¡Te voy a esperar! ¿Me vas a esperar? ¿Sí? Yo que tú no Porque vas a perder, ¿eh? ¡Bien! Ve comentando a los amigos Lo que vas viendo ¡Chicos! ¡Mira! ¡Una caja anda hablando! Pero, ¿cómo puede hablar una caja? ¿Estás donde una caja está hablando? Sí, pero... Chicos, es que yo estoy jugando desde el celular Chicos, no Esto es... Esto es un pro ¡Ay, no! ¡Oh, chicos! ¡Miren dónde anda Karim! ¡Ya! ¡No, no, no puede ser! ¡Se me ha escapado! Definitivamente, ahora sí quedó campeón Karim En el balde y me atrapa No lo pude atrapar He comprado ¡Una mejora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora puedo volar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Estás por aquí? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? Chicos, ¿se escondió? ¿Acaso estás jugando a las escondidas conmigo? No sé Te buscaré por acá Chicos, ¿dónde se me dio Karim? ¡No puede ser! Pero, por cierto, compré una mejora Estoy atrás de ti ¿Qué? ¿Atrás de mí? No te veo Es mentira, no estás atrás de mí Estás adelante y te voy a atrapar Claro que sí ¡Ay no, me caí! Estoy atrás ¿Atrás? ¿Dónde? Es que mira ¡Al juego! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Estaba aquí! ¡Te atrapé! ¡Ya te atrapé! ¡Eso es cierto! ¡No es cierto! Ah, ¿dónde estás? A ver ¿Qué estoy pasando? ¡Ay no! ¡Está difícil, chicos! ¡Estoy pasando! ¡Eh! ¡Eh! A ver, ahora sí te agarraré No, chicos, definitivamente no puedo yo desde el celular Así es que me declaro perdedor Y vamos a terminar este escape desde la cuenta de Karim En el baldi me atrapa de esta ocasión Karim ha sido el... ¡Ganador! Así es, el ganador Yo me quedé atorado, chicos En esta parte Bueno, entonces vamos a seguir con el escape, chicos Karim está ahí en una guerra de comida Y miren qué truco está sacando Está pasando por encima de las mesas Y así esquiva todos los golpes de la comida Están aventando el pollo Oigan, chicos Eso no se hace, eh La comida no se tira Vamos a ver cómo lo hace Karim ¿Puede sobrevivir a esto o no? ¡Cuidado que empiezan a tirar cosas! Ya sabemos quiénes son Baldi va a venir más tarde y se los va a llevar, eh ¡Uy! Cuidado que han hecho un desastre esta escuela, chicos Ha sido un desastre en su primer día ¡No! ¡No puede ser! Chicos, por cierto En el Instagram de Karim Coméntenos cómo les fue en su primer día de clases Hay que ir por todas las tortas estas, chicos Hamburguesas Hamburguesas, sí, sí, sí ¡Oh! Muy bien, muy bien Alguien ha tirado mucha mostaza en la escuela Vámonos de ahí rapidito, chicos Y ahora ¿Dónde nos ponemos? ¿A dónde llegamos? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Miren! ¡Hola! Oigan Ese sándwich me recuerda A uno que comía ¿Quién, Karim? La abuelita ¡La abuelita, Karim! ¡Es cierto! Oigan, chicos Mi playera se ve como transparente ¿Verdad, Karim? Sí A ver, ¿para dónde es? Por aquí Oh, salida dice ahí, eh Chicos, ya llegamos a una nueva zona Y miren lo que está pasando aquí Están jugando con papelitos de papel Uy, chicos Esto es complicadísimo, eh A ver, dale tú, Karim A ver si es cierto ¡Órale! ¡Órale, chicos! ¡Wow! Por ahí no Era, Karim Era por allá Creo que te has equivocado ¿O no? ¡Y ahí va, bro! ¡No! ¡Qué golpe! ¡Wow! Vamos a ver, vamos a ver Ahí la lleva, ahí la lleva Y... Cuidado con el golpe Bien hecho, Karim Bien hecho Ahora por arriba, eh Y mejor vamos a escalar bien Por aquí, chicos Y ahora por acá ¡Uf! Cuidado, cuidado, cuidado Máxima concentración Bien hecho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Hala! ¿Qué, qué? ¡Wow! ¿Cómo hicimos eso, Karim? ¿Cómo dio doble salto en el aire, chicos? ¡Qué locura, Karim! ¡Brincando! ¡Sí! ¡Wow, chicos! ¿Cómo logramos eso? La caja que yo... Ah, esta es la caja Esta es la caja, chicos Que nos decía Karim Hoy está padre esa cara ¡Sí! ¡Uy, mira eso, Karim! A ver, vamos a pasar esto Súper rápido, chicos Y dice para acá Para acá Para acá Para acá Y ahora para el otro lado En diagonal Es la forma más fácil De pasar este tipo de obstáculos ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Oh, miren esto, miren esto! Vamos a ver ¿Esto puede brincar? ¡Hola, chicos! Miren ese... Ese baño está poseído, chicos Miren, ahí está el conserje ¿Puedo entrar ahí? Eh, entrar no podemos, eh Mira, allá al fondo Hay otro, Karim Y yo creo que con ese Sí vamos a pelear O algo así, eh ¡Ay, yo digo que sí! Porque soy emocionado ¡Uy! ¡Ay, no! Chicos No vamos a pelear ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Oh, no! Me atraparon ¡Uf! A ver, chicos Esto se está complicando De más No, 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 no ¡Me comió! Me comió también a mí ¡Última oportunidad! Sí Venga ¡Uy, cuidado! Ahí está Vamos por aquí Nos vamos por acá Aquí está el truco ¡Ah, mira! El truco es irnos por detrás de ellos Fíjate bien ¿Ves? El chiste no es esperarse, Karim Mira, por acá, por detrás ¡Y adiós! Pues, ¿qué decía la amiga? Ay, ya ni quiero regresar mejor, Karim Vámonos por aquí ¿Para arriba? Ah, no Para abajo Abajo, 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 abajo ¿Qué? Baja, 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 baja ¡Uy! ¡No! Chicos, chicos Creo que estamos en las alcantarillas de la escuela, chicos ¡Ay, no! ¡Oh, oh! Te resbalaste ¡Oh, oh! ¿Cómo se resbalan en este juego, eh? Sí Si lo quieren jugar para resbalar, hacer ¡Uy! Ese es un puño Un puño que aplasta ¡Hola! ¡Uy! Eso se va a bajar ¡Ahorita! ¡Uy, cuidado! ¡Y zombies! ¡No! ¡Había zombies! ¡En la escuela, Karim! ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pegó el puño! ¡Dale tú! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Hola! ¡Es un alumno zombie! Oye, Karim ¿En tu escuela hay alumnos zombies? ¡No! No, ¿verdad? ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡Es para allá! Bien hecho ¡Vámonos! A toda velocidad A ver Ahí bajó el puño este Este fue el que le pegó a Karim Doble salto Doble salto ¡No! ¡Me pega! ¡No! ¡Lo sabía, Karim! ¡Lo sabía yo! ¡Ven! ¡Uy! Bien salvado Ahí, chicos Esto lo tenemos muy, muy aprendido Esperamos Porque va a caer el puño Ahí cae Ah, mira Ahora sube Ahora doble salto Ahora doble salto Esperamos a que caiga Ahí está, chicos Y corremos, corremos, corremos Tenemos El checkpoint Más de estos baños malvados, chicos Recuerden que tú Recuerden que tú ya te lo sabes Recuerden que es por atrás ¿Verdad, Karim? Sí Por detrás de ellos siempre Y sin desesperarnos Porque si nos desesperamos Pues perdemos Así es que Uy, esto no sé si hay que saltarlo Pero lo tenemos, chicos Rápidamente Chicos, un cocodrilo Y se está comiendo un pollito Un búho, ¿no? Un búho Mira, Karim Aquí han tirado Bananas Sándwich De todo ¿Tú qué llevas de lonche a la escuela? ¿Sándwich? Sí ¿Y qué más? ¿Qué más te han hecho para llevar de lonche? Juguito ¿Juguito? ¿Y qué más llevas? ¿Taquitos a veces? Uy No, no No recuerdas esa de estrategia Oh Sí, sí, sí Nos salió bien, ¿verdad? Sí Uf ¿Ahora por acá? Uy, chicos La salida Sí Karim Yo quiero La salida por los fines ¿Aquí ya ganaremos o qué pasa? No Oh, chicos Miren esto Rápido porque viene No, chicos Se está quemando la escuela Chicos, primer día de clases Y la escuela de Roblox se está quemando Qué locura es esto Oh, hemos salido Hemos salido de la escuela, Karim La ciudad ha sido un desastre No puede ser, chicos No puede ser Qué locura Oh, no Nos pegaron Chicos, pues la escuela Ha quedado hecha un desastre Hay un incendio Tenemos que llamar a los bomberos Hasta aquí vamos a dejar el capítulo, chicos Si quieren saber Qué es lo que pasa Al final de esta aventura En la escuela Y en el regreso a clases Dígenos un súper Súper like ¿Verdad, Karim? Sí No no olviden Suscribirse Activar Que, Karim La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Y despídete, Karim Hasta la próxima Y suscríbete Bye Nos vemos, chicos Y Bye 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 ¡Gracias!